Para que no baile para el kid Se cachernito compadre Ándale rana Y márquale la cinturita compadre Arrejúntesela Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! No, 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 no es por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón ¡Y eso compadre! ¡Santo dice! Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón Con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Y les enviamos música Cien por cierto Norte Que compadre Acordeón Y bajo sexto Con qué placer te comparto Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadena Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Y eso y nos ligamos rápidamente Con más música Cien por cierto Norteña Comparito De acordeón Y bajo sexto Con partes Amigos Grupo Señalado La Juventud Norteña Avancemos con este bonito tema Que dice Más o menos así Más o menos así Más o menos así En él solo dice Se vete Porque ya no quiero Acordarte de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador A mi lado Venía dispuesto a tratar Te dije La pendo barata Porque en ella Porque en ella Igual que la mía Que cosa compadre Ni nada la quiero Más o menos así Más o menos así Puesto a tratar Que dije la pendo barata Que dije la pendo barata Dio la pendo barata Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada la pendo barata Ni nada la quiero Y eso es Y ahí quedaron Y ahí quedaron estos bonitos Sebas Y ahí quedaron estos bonitos Y ahí quedaron estos bonitos